Bien, bueno, La Felguera acaba de nombrar los 15 años y la verdad que me ha entrado un sudor tremendo, ¿no? Pues es verdad, sí. Empezamos en el año 96, lo que pasa es que era una historia totalmente distinta. En el año 96 la situación en el Estado español era también distinta a nivel del mundo de fanzines, el mundo de la propia contracultura, ¿no? Entonces, bueno, en aquella época era un fanzine sin mayor importancia que eso. Vivíamos en Tenerife, funcionamos también como una distribuidora, bueno, hemos hecho un sinfín de cosas, ¿no? Sí que a partir del año 2000, 2001, La Felguera empieza a tener una vertiente que es por la que quizás es más conocida, vinculada un poco al surgimiento, ya nos parece que ha pasado un milenio, ¿no?, de lo que se llamó la guerrilla de la comunicación. En ese momento también descubrimos todo el trabajo de los situacionistas, todo el trabajo también de la vanguardia artística vinculada a lo político. Entonces, bueno, empezamos a hacer una serie de acciones, se realizaron muchísimas cosas y, bueno, eso ya pertenece a un pasado que hemos incluso finiquitado de forma formal, porque el año pasado se emitió un comunicado en el cual decía que el Colectivo Trabajadores Culturales, que era como nos llamábamos, Colectivo Trabajadores Culturales a La Felguera, desaparecía y al mismo tiempo decíamos, ahora los agentes secretos están en todos lados. ¿Por qué? Porque La Felguera es una editorial única y exclusivamente ahora mismo es una editorial, con lo cual tampoco restarle importancia ni esfuerzo porque cuesta mucho, pero sí de alguna manera hemos adoptado, hemos seguido con ese juego, que es un juego por otro lado que nos tomamos muy en serio, de derribar la cultura oficial, ¿no?, y jugar con el hecho de ser agentes secretos, de ser espías, porque al fin y al cabo la literatura no es otra cosa que revelar secretos, ¿no? Nosotros decimos que lo que intentamos es revelar los mejores secretos y los secretos más guardados del siglo XX y de la cultura actual, ¿no? Bueno, el nombre de La Felguera es curioso, pero la verdad que, bueno, yo soy de un sitio muy pequeño, de una isla que se llama La Palma, en Canarias, yo he vivido bajo la doble insularidad, no solo la insularidad, ¿no? Entonces, bueno, en ese momento, en el año 96, hay una banda en Asturias que se llama Intolerance, a muchos la conoceréis, una banda de hardcore, y tenían un tema que se llama Octubre de 1934, ¿no? En esa canción habla de la experiencia revolucionaria que se produce en muchas partes de Asturias, entre ellas en el pueblo de La Felguera, ¿no? Era una canción que la solíamos tararear entre varios amigos y nunca pensé, uno se pone el nombre de La Felguera, pero nunca pensé, primero, que podría conocer a alguien de La Felguera, luego que al cabo fue sacar el primer cartel con ese nombre y encontrarme a un vecino, como, pero, ¿por qué habéis puesto este nombre? Yo soy de La Felguera. Digo, pero, ¿en serio? Era como decirle, pero eso existe. Y bueno, y al final hubo una experiencia muy bonita porque incluso al momento ya habíamos contactado con un centro social que había en el pueblo de La Felguera, en el cual distribuían nuestro fanzine, las historias que editábamos, entonces era muy extraño porque es como si una editorial se llamase en Madrid y viviera en Pekín, ¿no? O algo así, ¿no? La editorial, realmente, si hemos sacado hasta ahora 15 libros, realmente empezamos a editar en el año 2004, 2005, ahora mismo hay varias colecciones, hay una colección que se llama Memorias del subsuelo que trata, efectivamente, de todo lo que puede ser, de alguna manera, entendido como contracultura, aunque contracultura es un término un poco problemático porque quizás sienta una diferencia con lo que son las subculturas, es decir, la contracultura tiene un aspecto más propositivo, más de funcionar al margen de lo establecido, de una especie de cultura oficial, ¿no? Pero, por todo lado, contracultura también es un concepto bastante recuperado en el sentido de que las contraculturas son muchas cosas para mucha gente, ¿no? Pero, bueno, de alguna manera, viendo las ediciones que publicamos en esta colección, pues pueden entrar dentro de lo que es la contracultura. Luego también tenemos Narrativas del desorden, que es lo que puede ser novela, tenemos la última colección, que la gente se está echando las manos a la cabeza porque los tres últimos libros que hemos sacado han ido ahí, que se llama Zodiaco Negro, que está especializado en cosas muy extrañas que a nosotros nos fascinan, como es el ocultismo, como es los fenómenos políticos extremos, como es el caso del terrorismo y otro tipo de historias. Pero, bueno, al fin y al cabo, realmente, si juntas todos los libros, una investigación dio lugar a otra, ¿no? Y realmente nuestro calendario de ediciones está basado única y exclusivamente en, por un lado, cuando un libro está terminado, que tienes que prepararlo, bueno, traducirlo, maquetarlo, etcétera, pero, por otro lado, es lo que nos va apeteciendo directamente, ¿no? Bueno, hemos llegado a tener comités, incluso un comité en Berlín que fue expulsado. Un comité en Berlín. Un comité en Berlín que recibió una carta de expulsión, bueno, siempre hemos intentado guardar un poco, dar un cierto aura de secretismo, ¿no? De hecho, ahora, pues, La Felguera, como hemos dicho, de agentes secretos, es una sociedad secreta, pero no es tan secreta que tengo nombre y, además, el local está aquí mismo, a 100 metros, ¿no? No, ahora mismo, en La Felguera hay dos compañeros aquí en Madrid, hay otro amigo en Tenerife, pero tenemos la suerte de tener muchísimos amigos que nos ayudan en todo, ¿no? En cualquier tema. De hecho, hemos ahora hecho extensible la posibilidad de hacerte agentes secretos y es increíble, ¿no? Porque, bueno, sacamos un comunicado y han llegado, pues, decenas y decenas de peticiones y, como decíamos, que tenían que explicar las razones, bueno, es tremendo lo que la gente escribe, ¿no? Hay alguno que dice, yo tengo los jueves por la noche libres, ¿no? Ahí puedo espiar un poco, digo. Realmente, La Felguera tiene la... entre otras cosas, tiene la gran virtud de no ser un proyecto deficitario y para una editorial en este país es muy complicado, sobre todo cuando eres una editorial muy pequeña y, como tú bien dices, autogestionada o, de alguna manera, hemos hecho siempre lo que hemos querido de la manera que hemos querido, ¿no? Pero tampoco hemos tenido que poner nunca un duro de nuestro bolsillo. Es decir, cada edición tiene que generar suficientes beneficios para la siguiente, ¿no? Lo que implica una cierta previsión y demás, ¿no? Y sobre todo el hecho de, por ejemplo, hace un par de meses tuvimos la gran suerte de contar con Ben Morea, que fue líder de los Motherfucker americanos y organizamos una gira por Portugal, Londres y en Madrid, Barcelona también estuvo y, bueno, todo eso evidentemente no puede salir del fondo editorial, pero como la Felguera, pues contamos con la ayuda de muchísimos amigos que, en ese caso, pues organizamos varios festivales o en un concierto y se logró sacar el dinero suficiente, ¿no? Es totalmente autogestionado y, de hecho, nadie, ni yo, ni los otros dos compañeros, pues recibimos ningún tipo de sueldo honorario, sino solamente horas y horas que le dedicamos a esto porque hay que dedicarle diariamente mucho tiempo. ¿Habéis intentado buscar alguna vez subvención? Quiero decir, ¿es autogestionado por imposibilidad o por decisión propia? Bueno, realmente, a lo mejor si esa pregunta me la hubieras hecho hace unos años yo hubiera dicho directamente no, ¿no? También vamos cambiando, vamos... Y las prioridades también van cambiando, ¿no? Por ahora no hemos recibido ninguna subvención porque tampoco nunca la hemos pedido. Tampoco me parece algo que se pueda despreciar en un futuro próximo, ¿no? Pero realmente ahora mismo, pues, tampoco lo necesitamos. Hay ciertas subvenciones, ciertas ayudas que, por ejemplo, fondos de bibliotecas, que hay que pedirlas también por medio de subvenciones y demás. Pero, bueno, siempre se tiene pensado, al menos hace años se decía, ¿no? Todo lo comercial, todo lo que sea algún tipo de negociación con la administración, yo creo que ahora mismo realmente las cosas... Ni nosotros somos tan importantes ni tenemos esa importancia en las cosas que hacemos, ¿no? Pero al día de hoy no existe ningún tipo de patrocinio por ninguna institución, ni administración, ni asistido. El problema, claro, pero es que estamos en una época mucho más complicada en el sentido de que, por ejemplo, todos estos discursos que estoy diciendo yo regularmente me suelen llamar para participar en charlas o cursos de verano y de mano. Yo he participado en todo tipo de sitios, desde el centro social ocupado hasta universidad, museos. Ahora mismo en octubre estoy en Vitoria en un museo de arte contemporáneo. Lo que quiero decir es que es una época igual que tiene que ver, y eso lo enraizo un poco con lo problemático que es la contracultura. Y una frase que a mí me gusta mucho es no se puede ser rebelde cuando la rebelión es la norma, ¿no? Todos estos discursos están al orden del día en la cultura establecida. Es decir, en museos el arte contemporáneo es eso mismo exactamente. Se nos venden unos pretendidos escándalos que ya no lo son. Una época donde no hay escándalo, ¿no? Entonces lo terrible es que todo puede ser recuperado. Incluso hay un ejemplo muy paradigmático que es el caso del terrorismo. Por ejemplo, en la sociedad alemana nadie diría que la experiencia de la RAF pudiera llegar a los museos. Hace pocos años se inauguró, no exento de polémica, una exposición retrospectiva sobre la RAF. Es decir, Ulrike Meinhof se pudo convertir, previamente tamizado su discurso, pero se pudo convertir en pop. Entonces todo eso implica que nuestro discurso todavía es más complicado, ¿no? Porque a veces estamos hablando con una persona y utilizamos el mismo concepto, pero no estamos hablando de lo mismo, ¿no? Entonces es una época muy complicada. Bueno, en cuestión de dos o tres semanas en esa colección que es Zodiaco Negro, bueno, hemos sacado ahora un texto muy extraño, yo creo que es el texto más extraño que hemos sacado, que es A la guerra con Satán, en la iglesia del juicio final del proceso, ¿no? Que son los textos de un culto muy extraño que existió en la segunda mitad de los años 60, ¿no? Culto muy extraño, pero que tiene un aura y creo que justamente y de forma merecida precisamente de una experiencia bastante potente y que influenció a muchísimos movimientos, incluso de hoy en día, ¿no? El proceso era una sociedad ocultista que patrocinaba el final del milenio, pero que enlaza perfectamente con todo lo que sucedió en el año 67 en San Francisco, con Charles Manson, los asesinatos posteriormente, Anton Lavey o el cine de Kenneth Enger, ¿no? Entonces, The Process, de hecho, nos han llegado muchísimos e-mails de bastantes perturbados en todas partes del mundo, ¿no?, acerca de ese libro. El libro es editado, está editado, si alguno lo tiene, en tapadura, color oro, con la típica cinta roja, como si fuera una especie de biblia... Grimorio. Exactamente. Y entonces, bueno, para ya perder la razón absolutamente, pues el siguiente libro se titula Jim Jones, Prodigios y milagros de un predicador apocalíptico y narra una de las mayores historias y más salvajes que sucedieron en el siglo pasado, que fue el asesinato, el mayor suicidio colectivo de toda la historia, ¿no? 909 personas que se suicidan en la Guyana en noviembre del año 78, ¿no?, ingiriendo una especie de pócima que preparan en una bañera hecha de naranja y cianuro, ¿no? Y el culpable de toda esta historia fue un tipo que físicamente era muy parecido a Elvis Presley y solamente llegó a parecerse a Roy Orbison, se tuvo que conformar con eso, que se llamó Jim Jones, ¿no?, y que mezcló, pues, doctrinas socialistas con cristianismo de base, ¿no?, lo que pudo ser la teología de la liberación. Y un poquito de cianuro también, ¿no? Y un poquito de cianuro por ahí. Entonces, bueno, vamos a publicar eso y lo siguiente es una recopilación de panfletos solamente comunicados y manifiestos del siglo XX. Creo que es un libro muy importante porque no existe ese tipo de libro, al menos en lengua castellana, y es simplemente una recopilación de cerca de un centenar de comunicados y manifiestos a lo largo del siglo. Es decir, tenemos desde las vanguardias artísticas hasta grupos armados contra cultura, muchísimas historias, incluso comunicados y manifiestos en España, realizados en España durante la transición, ¿no? Entonces creo que va a ser un libro también muy interesante, ¿no? Bueno, los situacionistas es un movimiento, por decirlo de alguna manera, no fue como tal una organización, aunque sí llegó un momento en el que podía haberse expandido la internacional situacionista que termina en el año 72. Es decir, ya no hay más situacionistas. Lo que ahora hay es lo que de forma despectiva se dijo en su día que eran prositus, ¿no? Seguidores de los situacionistas, ¿no? Por eso me resulta muy sorprendente, ¿no? Que cada cierto tiempo los situacionistas están en todos lados, ¿no? Es algo también muy de moda, ¿no? Tuvo su, por supuesto, tuvo su aportación a otro tipo de movimientos como fue el PUN, ¿no? De hecho, creo que existe un hecho histórico, una experiencia, que creo que sin entrar dentro de los años en los cuales surge oficialmente el PUN, que es el año 1976-1977, creo que el hecho fundador del PUN, no hablo del aspecto musical, sino hablo de al menos lo que era el espíritu PUN, sucede justamente en el año 68, cuando en el Southbridge de Londres, unos grandes almacenes, en Navidad varias personas se disfrazan de Santa Claus, empiezan a repartir juguetes gratis a los niños y reparten un panfleto en el que dice que los británicos se han portado mal, no vais a tener vacaciones y un montón de historias que llegan a que la policía se lleve a ese falso Santa Claus y los niños, pues, llorando y ven cómo se lleva la policía esposado a Papá Noel, ¿no? Esto que realmente, bueno, fue una acción realizada por Kim Mop, en el cual alrededor estaba Malcom McLaren, sin llegar nunca a participar exactamente en el grupo. Kim Mop fueron también continuadores de toda la herencia situacionista y creo que ese es un ejemplo bien claro de los situacionistas, de todas maneras, internacional situacionista, aunque existieron secciones en muchísimos países, los situacionistas eran franceses, es decir, eran propios de Francia y de la tradición francesa, ¿no? Cuando algo de todo lo que fue la teoría situacionista llega a Estados Unidos y a Inglaterra, ahí está la contracultura, que también tiene incluso aspectos mucho más interesantes en el sentido de, al menos en el Estado español hoy en día, de sentirse más próximo a ello, ¿no? Es decir, todas aquellas ramas, movimientos de los hippies más politizados, ¿no?